hola colegas nuevamente estamos con un revisado para el canal en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estación cuico T12952 la cual ha sido objeto de muy buenas críticas es una herramienta bastante bastante mejorada muy bien diseñada su cuerpo es metálico a diferencia del cautín marca Bacom 950D que contaba con o cuenta con una estructura de pasta cabe recalcar que esta este cautín está disponible en dos versiones la 952 y la 942 el 952 tiene mayor número de componentes una estructura interna mayor diseño con mayor diseño y el 942 es un poco más corto por ciertos motivos y por parte electrónica decidí adquirir el 952 vamos a analizarlo vamos a ver sus buenas características vamos a ver por qué está siendo tan apetecido por la mayoría de técnicos empezamos con este revisado diciendo que este cautín es muy potente para el precio que tiene es un cautín que tiene 108 watts de potencia y a diferencia del Bacom este trabaja con 24 volts lo que le hace dar una mayor potencia a la hora de dar calor trabaja con puntas con puntas Haku son las mismas puntas de la Haku FX 951 a diferencia de que por ser un cautín económico las puntas son del mismo diseño de la misma características que el Haku pero cabe recalcar que son puntas chinas de un poco menor calidad este cautín igual que el que el Bacom la resistencia se encuentra al final de la punta en la parte superior internamente lleva los contactos hasta la parte superior donde se cierra el circuito por eso cuando ingresamos mal la punta o no hace un contacto adecuado el cautín va a marcar error porque porque el circuito no se cierra no cerrarse el circuito que termina en la resistencia el dispositivo no va a funcionar correctamente el en la parte posterior trae un fusible lo cual me ha parecido muy muy bien diseñado para proteger para proteger el aparato de descargas eléctricas de cualquier cortocircuito que pueda pasar este viene diseñado para trabajar con 110 volts trae el botón de encendido en la parte posterior como lo dije anteriormente su cuerpo es totalmente metálico y cuenta con un mango o un maneral en plástico con ciertas características que me han llamado la atención y otras que no me han llamado tanto la atención debido a ciertas desventajas se ingresa y se quitan y se colocan las puntas muy fácilmente debemos escuchar el sonido de ajuste donde puede pitar y ahí está miren está marcando error debido a que la punta no ha sido debidamente ingresada si tomo la punta y la colocó de manera correcta el automáticamente va a empezar a trabajar trabaja con una temperatura hasta 480 grados centígrados muy fácil de manipular muy fácil de de trabajar normalmente trato en dejarlo si compro un cautín que me va a dar 480 grados centígrados para que lo voy a colocar en 300 o en 250 siempre trato de darle la máxima temperatura como podemos ver el trabajo aquí está trabajando a 25 volts y tiene este cautín tiene otra característica que me llamó mucho la atención que tiene un sensor como pueden ver si lo muevo el cautín acá me está diciendo que el cautín está en actividad que está funcionando esto le permite a este cautín darme dos modos de reposo el primero sería en standby normalmente inicialmente viene configurado que si durante un segundo un minuto perdón no toco el cautín o no lo muevo él va a entrar en modo hibernación o modo sueño que quiere decir que el cautín se va a proteger y va a bajar hasta una temperatura de 150 grados centígrados esto permite que el cautín entre en modo sueño o modo reposo si tengo más de un minuto de no utilizar el cautín en modo sueño él baja automáticamente a modo apagado realmente no lo apaga el cautín quedaría en una temperatura de 50 grados centígrados pero si automáticamente tomó el cautín él siente el movimiento del mismo y activa y vuelve y sube en menos de 30 segundos desde 50 grados perdón en menos de 40 segundos desde 40 desde 50 grados hasta 480 grados centígrados entonces es un cautín muy potente si podemos ver la temperatura en una cámara térmica podemos notar que realmente alcanza los 320 340 grados centígrados reales visto desde una cámara térmica esto no alcanza a votar los 480 grados centígrados por la ley de la termodinámica que dice que si a una temperatura le agregó aire voy a obtener la mitad de esa temperatura o sea el ambiente o el aire que está en el laboratorio no me va a permitir obtener los 480 grados centígrados reales pero si ven la cámara térmica si alcanza un buen nivel qué otra característica agradable tiene este cautín si notamos tiene un mando un cable en el mando que es resistente al calor si puedo notar trata de quemarse pero no le hace nada esto sólo lo hace en la parte del maneral si hago lo mismo con la parte de atrás de la instalación eléctrica este si se va a quemar pero en caso de accidente que dejemos el cautín que se nos cayó que se nos olvidó ahí no va a pasar nada el cautín se va a proteger porque el el cable está diseñado con material termoresistente otra característica que tiene el el cautín es que es fácil de programar si dejamos presionados por varios segundos el botón nos va a dar la opción de calibrar donde podemos colocar en cuántos minutos queremos que se coloque en auto en modo hibernación o en modo sueño o sea que baje a 150 grados puedo escoger dos minutos tres minutos normalmente trata de dejarlo en un minuto la otra opción sería el de auto apagado si después de estar tanto tiempo en modo hibernación también puedo escoger los minutos con los cuales quiero que el el cautín baje a 50 grados aquí tengo la duración del vibrador tiene el método de cuántos segundos quiero que suba rápidamente la temperatura trae el firmware el cual este es la versión 1.4 del 18 del 06 de 2017 muy reciente y si de pronto desconfigure o algo tiene la opción de factor y reset con la cual puedo dejar la configuración de fábrica muy fácil de manejar un cautín bastante llamativo agradable a la vista por su pantalla oled hay varias versiones en diferentes marcas prácticamente es lo mismo una desventaja es esto no me gustó esta parte de acá al final del del mango que se suelta muy rápido está construido de un material muy de muy baja calidad la parte plástica también es una pasta de baja calidad a diferencia de la parte de agarre que es un plástico ergonómico muy muy bueno que permite un agarre excelente con el cual vamos a poder hacer muy buenos trabajos y el cautín se va a tratar de no dejarlo tanto tiempo encendido por si se nos olvida o algo el automáticamente se nos va a poner en modo reposo en modo hibernación y si al pasar del minuto en este caso lo tengo configurado que si pasa un minuto en modo sueño el cautín automáticamente se va a apagar del todo no va a apagar el tablero va a bajar a 50 grados de temperatura en esa temperatura el cautín no se va a quemar tanto la punta no se va a dañar tanto la temperatura es una temperatura normal que nos va a permitir trabajar perfectamente el precio de este cautín oscila cerca de los 60 dólares en pesos colombianos 180 mil pesos es vendido acá en colombia por un proveedor de confianza jason de zona móvil a quien recomiendo para herramientas y en la parte abajo de comentarios voy a dejar el link de donde pueden conseguirlo en ebay o en amazon también las puntas se pueden conseguir muy económicas trabajan con puntas t12 esta punta tiene un precio alrededor de los 5 o 6 dólares muy económicas y pueden durar perfectamente dependiendo el flujo el flujo de trabajo de 6 a 8 meses y puedes tener diferentes puntas ya que viene en más de 12 modelos diferentes de puntas el precio me ha parecido bastante bueno para hacer un cautín de 108 watts de potencia no creo que sea más por el momento compañeros cualquier duda cualquier recomendación o cualquier comentario que tengan en la parte de abajo no olviden dejar sus comentarios y recomendado jason de zona móvil para vender este cautín acá en colombia ya voy a dejar el enlace en la parte inferior de los comentarios donde lo pueden conseguir en internet es un cautín gama media ya como pueden ver ahí se colocó en modo sueño baja a 150 grados la temperatura porque el cautín está sin sin utilizar como tiene un vibrador indica 0% el movimiento y el entramodo reposo automáticamente no siendo más por el momento se despide de ustedes su amigo de celutronic si les gustó el vídeo no olviden compartirlo y si no estás suscrito suscribirte al canal nuevamente en futuras ocasiones estaremos subiendo vídeos acerca de más herramientas y más trucos para mejorar nuestro nuestra calidad en el servicio técnico recuerden que esto es celutronic